Canal Puebla punto com Para ti mi querida Libra, Libriana, Librión Ay, esta semana estaremos con mucha infundia Las playeras, los colores, el rojo, el blanco, el verde Si, vas a estar equilibrándote Tu vas a poner, a organizar todo este rollo del mundial Y quien hace las botanas y quien lleva aquí, quien lleva allá Aunque andas un poquito así como que, eh, apáctico Así de, eh, de, pfff, de, pfff Bacala de perro, lo del mundial, como Tu número de suerte para esta semana Porque vamos a dar números de la suerte 57 y 53 Para que apuesten Porque el que no apuesta no gana Entonces hay que echarle angustia Necesitamos más dinerito Así es que apuéstale a la suerte, pon tu equilibrio Y te lograrás esos dineros que tanto quieres Mi querida Libra, estás un poco incómodo Aburridón, apático, eso de que, eh, guácala Andas como que, ay, de, 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 de nube Cuidado con esas emociones Tienes que platicar y aterrizar tus problemas en el trabajo Y con tu familia para que saques toda la enjundia Entonces en esta semana saca tus problemas Y apuesta Libra Canal Puebla punto com